No soy mexicana, pero me encanta la comida de México. Amo, amo los tacos, pero lo que más me gusta siento yo que es la birria, sin duda. O sea, la birria y un montón de cosas más, pero la birria es de mis cosas favoritas. Tanto que hasta me vi 10.000 videos hasta que aprendí a hacerlo la vez pasada. Me dijeron, Tane, tienes que sacarle esa espumita. No sé por qué, aunque lo laves siempre les sigue saliendo, así que se la voy a quitar. Voy a hacer una mezcla de todos estos chiles que son. Chiles que voy a utilizar son chile guajillo, California, chile de árbol y chile paciente. El que más pica a todos estos va a ser el chile de árbol. Los demás es como que te dan sazón. Por aparte, tomate, cebolla, dientes de ajos. Y vamos a batir todo esto un poco con el jugo que tiraron. A mí me gusta colarlo porque siento que queda, no sé, mejor. Voy a poner a mi carne que había puesto a cocinar con el ajo y la cebolla. La carne que estoy utilizando es de todas las especias con un poco más de tomate, cebolla, que en sí es pimienta, calda de pollo, sal, orégano, una tacita de vinagre. También le pueden agregar cerveza. Y voy a preparar un arroz rojo. Que bueno, la receta de esto es fácil. Si quieren, les digo ya después cómo se hace. Ahora sí, solo es cuestión de dejar cocer la carne a juego lento hasta que esté casi que se deshaga. Así. Ay, Dios mío, esto quedó re bueno. Y obviamente, si hicimos birria, hay que hacer tacos de birria con su quesito. O sea, es que vean esta carne, esta que se deshace. Ay, Dios mío, qué ricura. Le ponen ya su cilantro, cebollita picado y lo mojan en el consomé. Ay, Dios mío, deliciosa. Ay, Dios mío.